Hola, saludos para todos y gracias por darme su apoyo, ya estoy aquí en mi cocina nuevamente así que gracias a los nuevos suscriptores, ya pasamos de los 2000, así que muchísimas gracias y ahora solo falta cumplir con las horas de vista, de reproducción, reproducción entonces este, pues hoy no les voy a hacer receta, hoy tengo hambre, tengo hambre y vengo llegando de la calle estoy viendo si si se agarra bien aquí, o me paso la cámara por acá, bueno miren voy a dorar esa tortillita y ahí le voy a vaciar un huevito y no me van a creer pero a mí no me gusta echar mentiras miren es la 1.49 y esto va a ser desayuno y almuerzo, ¿por qué? porque en las mañanas normalmente no me da tanta hambre, no puedo comer así algo, algo macizo, más que se alcanza un cafecito una avenita, algo así pero hoy ni cafecito ni avenita, entonces aquí mi esposo me hago este tenedor yo no me hago este tenedor, yo me gusta mejor con la esta y pues si aquí me voy a hacer ahorita rapidito un huevito con la tortilla ahí este doradita le pongo aquí un poquito de sal de grano y vamos a echarle ahí un huevito solo que voy a agarrar un platito para ver que este que el huevo esté bueno entonces aquí tengo el traste y ahí voy a echar el huevito ahí miren yo guardo los cascarones para después llevarlos allá donde mis plantitas y según dicen que es bueno como de abono así que a mí no me crean es lo que dicen yo no sé yo solo lo hago y listo entonces ya que esté bien doradita mi tortilla pues le voy a echar ahí un huevito y díganme ahí en los comentarios de donde ven mis videos desde donde los ven mejor dicho de donde se encuentran yo sé que hay muchos mexicanos que ven mis videos la mayoría son mexicanos porque ahí luego me sale mi el reporte de México y también de de Venezuela Venezuela y Estados Unidos así que muchas gracias por el apoyo gracias por ver mis videos este siempre contesto los comentarios le vamos a poner un poquito más de aceite porque macice verdad para que macice la loja entonces ya aquí le voy a echar el huevito miren si muchísimas gracias por el apoyo que me dan y ahí voy a seguir subiendo videos de lugares que he andado no he tenido chance para grabar todas mis comidas que he hecho pero pues les voy a seguir subiendo contenido de diferentes cosas verdad porque por eso mi canal se llama cocina y más con mamagol porque no nada más se trata de cocina sino de más cositas verdad de la vagancia también y a que más les iba a decir si pues ya somos más de dos mil así que a veces me agarran las carreras y digo ay no no voy a grabar porque necesito apurarme si no ahí me agarran la tarde y no termino mi comida como el día de hoy voy a hacer taquitos dorados de frijoles entonces ya fui por las tortillas como pueden ver miren aquí tengo tortillas de la tortillería de jambada compré dos pero pues nada más voy a estar utilizando unas pocas de estas y también fui al pan fui a la panadería así que ahorita les voy a enseñar mi pan también el panadero dijo que estaba calientito pero no que calientito yo ya lo sentí yo ya lo sentí que ya es está medio piezo pero bueno es para vender dijo que era caliente pero de caliente no definitivamente no no es pan calientito así que ya esta cosa casi ya está mi huevito y no sé si hacerme un cafecito ¿qué dice el público? ¿café? ay es que no he tomado café pero le vamos a prender por aquí rapidito de café vamos a déjenme vamos a una pausa permítanme ok regresamos aquí estoy vamos a servir el huevito rapidito le voy a poner quesito y cremita y por aquí está ya me hice al fin mi cafecito mira calientito ay está bien rico 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 y le vamos a poner cremita y quesito al huevito déjenme le estuerzo a la cámara para no dejarlos solos aquí van a ver mis ahí ahí ¿verdad? ok vamos a hacerlo rapidito para no este pues sí ¿verdad? ahí está la cremita vamos a ponerle quesito que tengo aquí en polvo le ponemos su quesito le vamos a poner crema les dije también hoy voy a hacer taquitos dorados de frijoles ahí va y ya tengo la crema tengo el queso tengo la lechuga ya tengo prácticamente todo así que eso voy a hacerles uy tengo aquí esta salsita que me traje de California mmm que está deliciosa una tía mía nos dio a probar con taquitos de queso fresco y nombre ahí me tienen diciéndole tía consígame otras salsitas para mí ándele tía ay no y si me consiguió mi tía como cuatro botellas o botes ay santo cielo eso es mucho pero bueno y lo vacía en este de vidrio porque venían en uno de plástico así que es salsa de aceite la pudiera hacer yo pero pues ya ustedes saben a veces uno es flojo ahí está eso voy a desayunar almorzar ya el rato que haya taquitos pues ya este comemos taquitos así que esto va a ser mi comida mmm quería pasar al burguekin pero no cual burguekin vamos a probar ok espérenme como que no le hallo el sabor todavía mmm 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 bueno pues muchísimas gracias por su apoyo no olviden dejar su comentario su like y pues ay ya ando moviendo aquí el teléfono pues me despido y ahí me ven en el próximo video muchísimas gracias por el apoyo yo con permisito voy a desayunar almorzar porque ya hace mucha hambre así que gracias por el apoyo y que tengan un bonito día y que se encuentren muy bien todos 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 los que vean este video y los que no también siempre mis mejores deseos para cada uno de ustedes adiós y ¡Gracias!